Más es que me siento bien triste, siento bien malo, que perdí algo de mi vida y decir que tanto la amaba, tanto la que ella de verdad que me voy a poner a llorar para tratar de olvidar Más es que me siento bien triste, siento bien triste, siento bien malo, que perdí algo de mi vida y decir que tanto la amaba, tanto la amaba, tanto la amaba, tanto la amaba y decir que incluso tuvieras tu vida ate de que tanto la amaba, tanto la amaba, tanto la amaba de mi vida